Hola, hola. ¿Dónde está el Foucault? Amigos, vamos a dar inicio a Fusión Rock. Ah, no, ¿verdad? Fusión Rock, amigos. Esperamos que la banda esté por llegar porque vienen un poco retrasados. Entonces, bueno, vamos a iniciar Fusión Rock. Hola, hola. Etiquetado. Hola, Alex Burdala. Pues, bueno, vamos a ver cómo está aquí el rollo de Santo Averno. Y, bueno, pues, mandarle un saludo a toda la banda que se está conectando. Y, por supuesto, decirles que aquí en Fusión Rock siempre, siempre estamos en vivo. Ya menos entramos al aire y nos faltan dos minutos. Así que les agradezco a Eduardo Ramos, a Benítez Cortés Guacho. Hola, amigo. También a Romero Rosas Mario. Porque están Jessica Pérez. Hola, Jessica. Pronto te escribo para ponernos de acuerdo con aquellas bandas. A Moik Morrison, saludos. Hola, Alex. Frank Leira también le mandamos un saludo. A Waldo Berlanga. ¿Por qué son así? ¿Por qué se ponen esos apellidos? Moik Morrison, guapa, como siempre. Gracias. Gracias. Y, a ver, vamos a ver. La banda dice que vienen en camino. Entonces, pues, bueno, voy a esperar con ansias, ¿verdad? Porque con eso que ahorita no hay tránsito, pues, a ver si funciona. Agustín Ricoy. Hola, Manuel Rojas. Hola, ¿cómo estás? Bueno, la banda invitada son Santo Averno. Ellos están estrenando su EP. Entonces, vamos a ver. ¿Qué tal las 100 peinadas? Roberto Pandoja Cruz. Hola, Ruth. Buena tarde. A ver qué dices, porque como que no puedo leer todo el mensaje. Tú siempre tan hermosa. Ah, gracias. Ricardo Guevara. Saludos. José Miguel Arteaga. Agustín Ricoy. Hola, Agustín. Brandon Herrera. Saludos desde Ocoyacá. Leonel Carrizolvera. Hola. Moik Morrison. Esperemos pronto estar en tu excelente programa. Así será. Diego Diegazo. Saludos para ti. Eric Delgado. Hola. Y ya vamos a entrar al aire. Ahorita les leemos. Ya tenemos disco Los Taipos. Ah, bien, amigo. Vamos a ver si vienes, pero también para el programa de los domingos, ¿no? Que es finalmente televisión en redes. ¿Va? Ya voy a entrar. Aguántenme tantito. Las frecuencias XTUL. 1080 AM en el Valle de México. Y XTGT. Y en el OK. Saludos a Jorge Martínez. Sí, está mi peinado medio raro, ¿no creen? Medio aplastado. Yo creo que el agua de... El agua de Guadalajara me lo hizo medio raro. Radio mexiquense. Estamos contigo. Este programa es clasificación B. Guitarras con distorsión. Bajos hipnóticos. Hipnóticos. Baterías imparables. En una escena musical independiente, más viva que nunca. Súper independiente, ¿eh? Esto es Fusión Rock. Fusión Rock. Con Alberto Benítez. Saludos desde Tultepec. Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Este es su programa Fusión Rock. En vivo, a través de Radio Mexiquense. Y bueno, pues, le quiero enviar un saludo súper intenso a Evan Pereda. Quien es nuestro señor operador en esta ocasión. Porque, bueno, estamos de vacaciones. Y ya saben que hay que reposar, ¿no? Algunos. También saludos a Pancho Díaz. Es nuestro señor productor y continuista. Él nunca descansa. Nunca descansa. Así que, por lo mismo, le doy un abrazo intenso a mi carnal y amigo. Y aquí la voz, Ruth Milka. Le quiero agradecer a toda la banda que nos escucha en las diferentes frecuencias de Radio Mexiquense. Saludos hasta Zumpango, Tultitlana, Mecameca, en Valle de Bravo, en Atlacomulco, Tejupilco. Pero, por supuesto, a todo el mundo. A todo el mundo a través del Internet. A través de nuestra página, que es www.radioitvmexiquense.mx. Ahí, si de repente, pues, no pueden ver en Facebook, que estoy transmitiendo en vivo. Si no lo pueden ver, pues, también lo pueden escuchar a través del Internet, ¿no? Entonces, de verdad, muchísimas gracias a la banda que nos escucha, que nos ve y que nos siente. El día de hoy tenemos como invitados a Santo Averno. Yo creo que ya se los llevó el Averno porque, pues, no llegan. Ellos ya vienen en camino y ya nos están escribiendo que vienen en camino. Entonces, bueno, nosotros, mientras, vamos a esperar a que lleguen. Y, mientras tanto, pues, también queremos hacer un anuncio a toda la banda que nos escucha, a todo el público. Porque se solicitan donadores de sangre de cualquier tipo para el señor Roberto Bernal Melitón. Él se encuentra internado en el Hospital 20 de Noviembre, en la Colonia del Valle, en la Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México. Entonces, pues, toda la banda que nos escucha por allá, si tienen la oportunidad de apoyar, pues, hay que hacerlo, ¿no? Cualquier información, favor de hablar a los teléfonos, 72 21 40 23 00 o 72 23 02 54 70 con la señora Nazaret. Aquí tenemos los datos por si tienen alguna duda. Y, pues, ya nosotros nos encargaremos de hacerse la llegada. Bueno, mientras tanto, antes de escuchar la primer rola de Santo Averno, para que vayamos conociendo su propuesta, ellos están estrenando su EP, surgieron en 2013, y ya están, de hecho, en la producción de su primer video. Pues, le voy a enviar los saludos a la banda que se está poniendo en contacto con nosotros, porque, pues, gracias a ustedes, por supuesto, que también existimos, ¿no? Gracias a la banda que nos escucha, a los que nos ven, y a los que vienen a entrevista a esta cabina tan chula. Por ejemplo, Crucelosos, amiga mía, saludos, carnal, Marco Álvaro nos ve, Ariel Van de Linde, Vuelo Libre Banda de Blues, saludos a todos, 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 así dice. Paradiso Muñoz, saludos, Doris Telles, a Carlos Marín de León, Casas Alemán, Ciudad de México, Antonio Montiel, un saludo. También, Moik Morrison, Función Rock, pero aquí se llama Fusión. Fusión Rock, saludos a toda la producción, gracias por tu trabajo, Crucelosos, Fariseos, Alan G.B. Y, por cierto, ¿dónde estás? Isaac Salaya Lira, no estabas fuera de Toluca, amiga, claro, pero voy y vengo. La cosa aquí es, unos días y regreso, hay que estar siempre en vivo en Fusión Rock. Bruno Virgilio, saludos, Ruth, de parte del señor Automóvil, saludos por allá, gracias, amigos. Iván Joyner, cámara prima, ¿cómo estás? Gonsville, Javi, saludos, Ruth, desde MTP, Cosaki. También, Daniel Coneja, Hostiles, Toluca, saludos, Fusión Rock, gracias. También, Bruno Virgilio, Calavera 710, Mariposa, un abrazo para ti. Bruno Virgilio, Isaac Celaya, Solrack, Hugh Warner, no me oculto de nadie. Bueno, es que acá el chiste local es que se ponen cada nombre, ¿no? En las redes sociales que uno ni está para pronunciar sus 500 nombres, ni está para entender por qué, ¿verdad? Pero, pues, les comentaba que de algo se han de ocultar o de alguien, ¿no? También, José Antonio Argueta, saludos. Hola, Pamí, Alberto Benítez, saludos, Ruth, desde Tultepec. Agustín Ricoy, un abrazo para ti, amigo, que ya nos comentan que están estrenando disco. Entonces, pronto los tendremos en entrevista. Jorge Martínez, también saludos para ti. Leonel Carrizolvera, Eric Delgado, y para todos ustedes un abrazo súper, súper intenso. Les agradecemos que, pues, obviamente sigan todas nuestras redes sociales. Nos sigan a través de arrobaR mexiquense, arrobaRM1600AM. Y hay que retuitear, ¿no? Los diferentes anuncios que hacemos, las entrevistas, todo lo que se lleva a cabo, no solo en Fusión Rock, sino en Radio Mexiquense, pues, es importante para que, obviamente, todos formemos parte de esta súper comunidad. ¿No? Fred Brasil, saludos. Eduardo Consuelo, también un saludo para ti. Pues, bueno, ¿qué les parece si vamos a escuchar la propuesta de la banda Santo Averno? Mientras tanto, me encargo de comunicarme con ellos, a ver si ya están aquí a unos cuantos pasos. Y vamos a escuchar su primer sencillo. Se titula Sangre, Santo Averno. Aquí en Fusión Rock, Radio Mexiquense. Dice Mike Morrison, Ruth, la banda de Roars, listos para estar en tu programa. Hola, bam, bam. Va, gracias, amigos. Mándenme, por favor, inbox. Y no se estresen. Pásale, amigo. Dice Ricardo. Chin, es que ya te has puesto la cosa pesada. Mira, en él es el señor productor y continuista. Miren. Hola a todos los que están conectados. Hola a todos. Es que como tengo el... Paladar. Paladar, se escucha. Ay, me parece que venía medio... Como silvestre. Silvestre. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Tanto tiempo sin vernos. Uy, cómo... Mira, qué buena. ¿Quieres que les marquemos o nos aguantamos? No tengo su teléfono. Mira, mi pa... Ay, no, mi pa... Este... A ver, déjame ver si ya me mandaron en inbox estos muchachos. ¿Por qué son así? Ah, no sé, aquí está. ¿Necesitas sojas, Panchito, para el fin de semana? No, mi Leti. Sí ando, Álvaro. ¿No quieres venir a saludar a la banda, amiga? Ven, ándale. Saluda, ándale. Que casi ni te gusta. Me encanta. Hola, banda. Es la mismísima Leti Arcos. Leti Arcos. Eso. Ya nos vamos. Ya nos vamos, ya. Venimos de chismosos, ya nos vemos. No, me vienen a acompañar porque aquí... De hecho, aquí en la cabina espanta. Que te vaya bien, amiga. Que tengas muy buena. Bueno. Fin de vacaciones. Gracias. ¿Vienes mañana? Ya no. Nada más los miércoles. ¿Nada? Perfecto. Este, no, no se han comunicado conmigo. Bueno, ahí estamos. Pues, pues, esperemos, ¿no? ¿También está nada? A ver, Santa, a ver, no. Ok. Bueno, voy a seguir leyendo sus mensajes. ¿Qué les parece? Porque, pues, si la banda no me dice... Israel. Y no ha llegado el grupo... Shiali. Ahí creo que ya se fue el foco. El foco. El foco. El foco. El foco. El marihuana yo, ¿no? Bueno, saludos. Saludos a Cruz Celosos. Impiten a los Rambokis. Omar Ramboki García. Reyes Bernal nos ve. Escopeta Roja. Saludos, Ruth. Buenas tardes. Saludos. Eric Salto, Cruz, también. Favis Jaco, me saludo. Ruth, un abrazo. Calavera Tres Muertos. ¿Por qué siempre envías ojos así bien intensos? Mister Rojo Folclor. Saludos. Omar López Matías. Saludos, que comienza el rock. Aquí te vemos. Ah, no. Aquí te vemos y escuchamos, Ruth. Gracias, amigos. De verdad, a todos. Eric Salto, saludos. Dice... Saludos y rock. Dice Israel Holguín. Mejor sigan. Sigo jalando. O sea, ¿no me quieres ver, aunque sea a mí sola? Eh, un abrazo a todos y nos vemos pronto. Ya me dieron luz verde para armar mi aniversario y serás la madrina para este 2019 en el Tianguis del Chopo. ¿Pero yo sola, amigo? O alguien me va a quitar el micrófono. O alguien va a decir, yo voy a conducir antes que super, Ruth. Luis Valdés. Saludos. Antonio Rojas Polanco. Hola, primo. Saludos, prima linda. Aquí cuidando a mi papá. Ay, saludos, tío. Espero que te estés recuperando pronto. Y Julio Raya. Saludos, Ruth Milka. Soy Julio. O sea, Julio Raya. Hola, soy Julio. Y entonces, Carlos Musadiu. Daymano. Daymano, próximamente, por allá. Ah, pues sí, cierto. Ya nos pusimos de acuerdo, ¿verdad? Reyes. Invítame a mí, Milka. No, porque tú no tienes banda de rock. No. Blanqueines Parada. Saludos. Por allá está. Las Guadalajaras. Julio. Anhelo mucho saludarte personal para que sepas quién soy. Ah, bueno, con todo gusto. Nos veremos. Nos veremos. Pues, bueno, a la banda que nos está checando, pues esa es la rola de Santo Averro. ¿Sí la escuchan? O dos, tres. Pepe Cárdenas Nery, saludos para ti también de corazón. A ver, déjenme, me pongo aquí un poco las pilas, amigos, para ver si ya la banda viene cerca. Porque a veces hay que esperar demasiado, ¿verdad? Por si... ¿Cómo les dije que se llamaban? Ah, Santo Averro. Bien. Bueno. Omar López, ya llegué la banda. A ver, ¿a qué horas típico de Toluca estamos esperando? No, es que de hecho, casi todas las bandas que entrevisto a Equin Fusion Rock, casi todas, no son de Toluca, son de otros municipios o de la Ciudad de México. La banda que viene hoy es de la Ciudad de México. Entonces, pues a veces, pues como que no calculan bien los tiempos. Y ya les dije que la carretera sí es un asco, por eso de la construcción del tren ligero. Entonces, pues yo creo que hay que venir con mucho tiempo, porque si no... O sea, lo peor del caso es que no se aprovecha como toda la hora para entrevistarlos, ¿no? No es tanto que, pues quizás uno se moleste, sino que ellos no tienen como que ya mucho tiempo para poder hablar de su propuesta. David Serrano, pronto Insectamori, un proyecto musical. Por ahí va a empezar a sonar. Lucy Castillo, saludos desde Chiapas. Ya te llevaré a Azatzebul, preciosa. Gracias, Lucy. Un abrazo también para ti de cariño y corazón, mi querida Lucy. Ahí nos escribimos inbox. Bueno, también aquí nos escribía Fermín Pedro. Saludos a la banda rockera de Polígonos de Ciudad Azteca. Y muchos besitos para ti, Ruth. Gracias, Castro Romero, eres guapísima. Saludos desde Sinacantepec. Gracias, amigos. Estoy echando bronca acá atrás. Amigos, ya estamos de regreso aquí en su programa Fusión Rock en Radio Mexiquense. Escuchamos la primera rola de Santo Averno, la banda invitada que obviamente estamos esperando a que lleguen. Están de estreno con su EP que contiene tres rolas, que son Sangre, Copa de Trigo y Séptimo Rock. Así que ahorita quienes nos están escuchando, viendo, pues igual vale la pena que se metan a sus redes sociales. Chequen la página de la banda y, bueno, pues cuál es su propuesta. Y recuerden que este es un espacio que tiene 21 años al aire, un espacio en Radio Mexiquense que, por supuesto, estamos muy agradecidos porque siempre han creído y confiado en el rock. En todas las bandas que han venido con sus diferentes géneros o subgéneros o estilos o fusiones, bandas que van desde el punk, el hardcore, el hoy, bandas con puritito metal, bandas que fusionan el heavy, el black, el death, el doom, el trash. Bandas también de puro ska que han estado aquí en la cabina, que luego son como 500 integrantes, ¿no? En la banda y, pues, luego aquí nos hacemos pelotas para poderlos entrevistar. Y que, bueno, de todos, de todos los géneros, de todos los estilos han tenido la oportunidad de compartir su propuesta ideológica y musical aquí en Fusión Rock en Radio Mexiquense. Estos 21 años que, créanme, hemos tenido muchísimas experiencias, sobre todo positivas, y algunas otras quizás que, pues, nos han dado unas buenas regañizas, pero que nos han servido bastante para poder evolucionar. Pero lo más importante de todo es que podemos conocer a diferentes músicos, a diferentes propuestas. Hemos checado también la evolución de las mismas de bandas que, a lo mejor, hace 20 años aquí tuvimos la oportunidad de entrevistarlos y que ahora nos damos cuenta, ¿no?, cómo han trascendido, cómo han evolucionado. Y sobre todo se han mantenido, ¿no?, o sea, han resistido a dejar este movimiento del rock independiente, rock subterráneo, rock emergente, como ustedes gusten llamarle, porque, pues, ya no podemos entrar en ese tipo de conflictos. Pero la raya que, el rollo es que es un género que, obviamente, no lo podemos escuchar o ver o sentir en medios de comunicación comercial. Por lo tanto, aquí tenemos este espacio para apoyar a todas las bandas. Como siempre, recibimos todos sus mensajes, nos pueden hacer las diferentes, pues, llamadas, pero normalmente se comunican directo conmigo a través del Facebook, a través del Twitter. Y así vamos concertando la cita para que ustedes vengan. Esto, pues, ahorita está hasta julio, agosto, hasta agosto ya está la agenda lista, pero, pues, obviamente vamos agendando, pues, para que ustedes vayan ya checando las diferentes fechas y nos puedan compartir su propuesta ideológica y musical. Lo que siempre les solicitamos es que traigan su música, sus rolas, ya sea en el disco o lo traigan en una USB, y simplemente venir aquí por lo menos dos integrantes, dos músicos de la banda, por lo menos, y ya de ahí reventarnos la entrevista y conocer cuál es su propuesta, ¿no? Entonces, bueno, de manera general, como les digo, hay que apoyar a las bandas, el movimiento, ¿cómo? Pues, todas las que traemos o hemos traído aquí en la entrevista, escuchen las mismas, escuchen la entrevista, vayan a su página, chequen los videos en YouTube, pero principalmente asistan a los conciertos. A veces no podemos decir que no nos gusta un género o una banda si no lo hemos escuchado. Entonces, lo que aquí siempre les hemos propuesto a todos ustedes es que asistan a los conciertos y seguramente se van a llevar unas muy buenas sorpresas de bandas que quizás no han escuchado y créanme que tienen una muy, muy buena propuesta. Por lo tanto, le queremos enviar saludos a David Serrano para cuando un programa de TV al estilo Adicción Visual se necesita más rock en la TV. Bueno, lo curioso es que siempre se quedan con la idea de Adicción Visual, ¿no? Que eso ya tiene 10 años. Después de Adicción vino la zona fusión que duró 4 años al aire, o sea, hace un año todavía estábamos al aire y pues ya vendrá algo seguramente. Bueno, sí, pero pues todavía estamos en la reconstrucción. Bueno, sí, bueno, no sabemos nada. Bueno, ya vendrá algo, amigos. Marco Antonio Argueta, saludos. Daniel Garduño también. Un abrazo al Pedro Alfredo. ¿Qué es otro Alfredo? Cotalla. Hola, Ruth. Felicidades por estos 21 años y que sigan más. Abelardo Gorostieta. Un saludo al señor doctor. Mari Carmen Parada. Abrazos hasta los Estados Unidos. Carlos Arturo Jiménez también. Un abrazo. Vini Armas. Hola, Ruth. Saludos. Buenas tardes. Fermín Pedro García. Somos de Ecaterror. ¿Te das cuenta cómo se da esta deformación de los municipios, de los nombres? Son los Polígonos y Ciudad Azteca, Colonias Populares. Vía. Ale Dramarén. Saludos. Leonel Carrizo, Amor y Rock. Y Julio Raya García. Gracias por esos obsequios que valoro. ¿Cuáles obsequios? También Omar López. Mi frase es que así decimos los de Toluca, pero no hay fijón. Esperaremos. Bien, lo que él nos comenta es que así son las bandas de Toluca o algo así, pero les comentaba que aquí en la cabina vienen bandas de todos los municipios del Estado de México, de la Ciudad de México y hemos tenido bandas de diferentes estados de la República y también bandas de otros países. Así que eso es lo importante. Hemos podido compartir con diferentes culturas, diferentes tipos de rock, diferentes estilos, diferentes fusiones y bueno, todo esto gracias a los que amamos la música, a los que amamos el rock. Saludos a Tico River o Ryber. Saludos para ti, Manuel Rojas. Si asistan a los conciertos de los nuevos grupos, por favor. Exactamente. Esa es la idea de lo que siempre decimos aquí en Fusión Rock, en Radio Mexiquense. Cuando vean ustedes o lean un cartel que obviamente al inicio, ¿no? Las letras grandotas están las bandas que ustedes quieran o ya conocen, pues también chéquense las letras chiquitas. Así como cuando van a firmar un contrato, también reviéntense las letras chiquitas porque ahí hay muy, muy buenas bandas que vale la pena que desde que inicia el concierto, pues se revienten, se lo revienten desde el inicio, ¿no? Bueno, saludos a Pabiz Jaco, me invita a los espectros de tu jefa otra vez. Bueno, pues nos vamos a ir a un corte. Yo creo que voy a hacer el programa ahorita aquí en plena avenida para buscar a los integrantes de la banda, a ver si ya llegan. Mientras tanto, están ustedes en Fusión Rock, Radio Mexiquense. Oigan, oigan. Pues miren, como no llega la banda, me voy a poner a contar chistes. No se me da. Pero bueno, a ver, es que la situación es que aquí debo irme directamente a la página. A ver, aguanten, ¿eh? Mientras tanto, le seguimos enviando con la rola. Copa de trigo. Copa de trigo. Va. Bien, pues ya me están comentando que nos vamos a la siguiente rola para cuando llegue la banda, sea pura entrevista, ¿no? Nada más aprovechemos pura entrevista y vamos a ver, a ver si ya me escribieron. Eric D.G. Estrada. Él es el músico. ¡Uy! Hace 41 minutos que nos escribimos y aún no tengo respuesta, entonces pues vamos a esperar. Llevamos 20 minutos de carretera. Vamos a escribirle, miren, ya. Es una manera como medio ruda, ¿no? De ponerme, miren, así de que cuando uno se molesta, ya. Moik Morrison, un saludo, Ruth, desde Nashville, Tennessee e Iztacalco, disfrutando tu presencia en el programa. Gracias. Un saludote para ustedes de corazón, de verdad. Ah, y con respecto al programa de televisión que mencionaban, pues sí, ya está la propuesta. También quisiera que tomaran en cuenta que pues sería un programa semanal, entonces pues igual para reventarnos la agenda de todas las bandas, porque obviamente quieren estar en radio, en el programa de los domingos, pues también les interesa bastante. Pero cuando ven que hay otro espacio en televisión, pues obviamente van a querer ahí estar todos, ¿no? Entonces, ténganos paciencia porque este rollo de la agenda, pues sí va a estar un poquito lentón, ¿no? Para poder atender a todas las bandas. Déjenme bajarle un poquito al audio porque no atiendo muy bien. Ahí está. Bueno, pues, no llegan. Carlos Musadiou, Dave Sánchez, Adriano Solín, Chris, ¿esto qué? Saludos, invitación para Cuento Rock Querétaro, José Miguel Artega. Mira, ahí está la rola. Y si les pongo el micro ahí, amigos, para que escuchen. Copa de trigo, ¿eh? Se llama. ¿Saben qué es lo malo? Que no tengo, no les pedí ningún teléfono, entonces no sé ni dónde vengan. No se conectan. Pero dice David Serrano que regresa el Mauricio y Katia en adicción. Sí, o sea, sí te entiendo. Pero hay que evolucionar también y el pasado hay que dejarlo en el pasado. O sea, ya fue hace 10 años. Entonces, ya, no es que lo olvides, pero ya fue. Entonces, hay que estar en el presente. Y como te decía, también después de adicción estuvo la zona fusión. Hice la conducción cuatro años. Entonces, yo creo que no te enteraste que existió ese programa. Y la neta, yo lo siento que fue muchísimo mejor. Evolucionó. Porque llevaba bandas a entrevista y presentaban su video. Llevaba bandas para que tocaran en vivo. Era exclusivamente para puro rock e independiente, ¿no? Entonces, ahí se notó como un gran avance en cuanto a este tipo de producciones. Y pues ahora ya vendrá otra. Entonces, hay que ubicarnos en el presente. Porque si seguimos así de, ay, es que cómo extraño el programa de tal. No está. Pero vamos a ver qué más viene, ¿no? Pero hay que vivir hoy. Y hoy estamos en fusión rock. Y creo que ya se acabó la rola. Bueno. ¿Cuándo invitas a una banda 100% electro? Pues es que he traído bandas de electro dark, electro cumbia. Fusionadas 100% electro, ¿no? Por ejemplo, ha estado bulbo, ¿no? Pero la situación es que, pues por eso se llama fusión rock. Pero sí tiene que ver con el rock. Porque si no, pues, si no se altera el pueblo, ¿no? Cuando nos escuchas. Uy, chala. Vamos a leer. Me había un accidente en la carretera. Miren qué voy a escribir. Qué fuerte. Pero ya se perdieron media hora de programa. Entonces, ¿ya valió? ¿No creen? Entonces, bueno, pues ya ahora sí. Ya se están enterando hasta aquí. Les voy a contestar nada. No, pues ya nada más les puse que ya perdieron media hora de programa. Y pues ya que salieron demasiado tarde, ¿no creen? Entonces, pues bueno. Les comentaba. Es importante. He recibido mensajes en la página de Opción Rock. De mucha banda que quiere tanto entrevista como en el programa de los domingos, Opción Rock con Ruth Milka. Como en Fusión Rock, aquí en Radio Mexiquense. Quieren la entrevista con todo gusto. Pero como les comento. Como les comento. Pues son muchísimas bandas. Y entonces poco a poco vamos agendando. ¿Qué vienen en Lerma? ¿Por qué son así? Entonces no creo que ya lleguen. Pues no, ve. O sea, no les van a venir. Ay, hola. Ay, hola. Mi nombre es... Pues no. ¿Eh? Vía telefónica. Aunque te... A ver. Pásame un teléfono, ¿no? Sí. Y ya... Y ya... No sé. Si tengan presentación. Que te digan mejor presentación. Vías de contacto. Y ya mucho gusto. Pues sí, ¿no? Sí. Porque no... Y ya yo aparte igual aquí en el Face a lo mejor les hago una pequeña aquí. ¿No? Pues ya fuera de esto. Bueno. O sea, pero sí llegan. Sí. Pues sí llegan, pero... Nada más para sentarse y... Hola, nosotros vamos andando a ver, ¿no? Y nos llevó el a ver, ¿no? Porque... No, porque inclusive... Bueno, por ejemplo, Iván va con música. Entonces, si tú quieres hacer transmisión desde Face a lo otro, lo pueden hacer aquí o en el estudio como guste. Ah, entonces aquí me puedo quedar. Bueno, nos vamos con música, no tenemos en línea. Es bien buen hombre, ¿eh? No, en serio, Karol. A ver. Bueno, va, bueno. Queda pendiente. Va, brother. David, saludos a la banda de la lavandería de Holiday Inn. Oigan, laven bien la ropa, no sean así. Luego, las sábanas están ahí con sus mezcladeras. Ah, no es cierto. Todo muy bien. Saludos a la banda de Holiday Inn. Y que ya no me enoje. Pues es que tú te quedas en el pasado. Omar Valdivia, saludos. Ya me mandaron un teléfono, ok. Este, mira, ya me dieron el teléfono. ¿Te parece? Bueno, vamos a hacer mientras un enlace telefónico. Sí, amigo. Pero déjenme subirle a la musiquita. ¿Por qué tengo aquí todo mi mercado? Aguante. David, señor Borras. Chulada de chulada, please. No los leas a live. Ya lo leí. Ah, bueno, pero aquí en el Face, sí, ¿no? A ver, aguanten. Amigos, ya estamos de regreso aquí en su programa Fusión Rock en Radio Mexiquense. Y queremos enviarle un saludo súper intenso a toda la banda que se ha conectado a través del Facebook Live. De verdad, es un placer estar en contacto con todos ustedes. Y sobre todo porque sabemos que del otro lado nos están escuchando y viendo y sintiendo. Y están atentos a ver qué o a escuchar qué bandas tenemos aquí al aire. Entonces, de verdad, es un placer para nosotros. Nos llenan, nos llenan cañón porque sabemos que hay respuesta y porque les gusta conocer a más bandas. Y bueno, Santo Averno vienen en camino, tuvieron ahí ciertas angustias y problemillas con, pues, en el transcurso, en la carretera. Pero mientras, pues, les vamos haciendo una entrevista vía telefónica para saber un poquito más de ellos, ¿vale? Así que, ¿a quién tengo la línea? Hola, Ruth. Soy Omar de Santo Averno. Hola, Omar. Oye, pues, qué problemón con esto de que vengan por estos rumbos. Pero, bueno, cuéntanos un poquito acerca de Santo Averno, acerca del origen. Sé que en 2013 se formó la banda. Así es, pues, mira. Pues, ¿qué te digo? Todos los que andamos en esta onda del rock de la emergencia, pues, son cosas que sufrimos, ¿no? Entonces, ya estamos acostumbrados por eso, ¿no? ¿De dónde viene la banda? Pues, nosotros somos de acá, de esta Cuba. Somos cuatro chavos que teníamos la necesidad y las ganas de hacer nuestra propia música. Toda la vida crecimos enamorados del rock, del metal, de todo lo demás. Y, pues, decidimos empezar a hacer nuestra propia música, hicimos nuestra alineación y, pues, empezar. Así es. Así nació Santo Averno, por la necesidad de expresarnos. Hace algunos instantes escuchamos el sencillo Sangre y también Copa de Trigo de su primera producción, de su EP, que es su primera producción oficial, ¿no? Así es. Pero, ¿cómo se llama? Porque tienen las iniciales M-O-V-E, pero, ¿cómo lo hacen llamar ustedes? ¿Move o cómo? Como ustedes desean llamarlo. Nosotros le llamamos Move ya por cariño, que realmente sí son las iniciales de los cuatro integrantes de la banda. Este, no te voy a mentir, lo pusimos un poco por ya la salta de... Sí, ya no sabíamos cómo nombrarle y tenía que tener el nombre de nuestro EP, que, pues, ahí quedó, ¿no? Lo tocamos hace dos meses, tres meses, y, pues, ya andan las redes y ojalá les haya gustado. Bien. No, sí, de hecho, ahorita estas rolas que estamos escuchando son como de, por lo menos estas dos, muy diferentes en cuanto a género, ¿no? De hecho, cuando empezamos a grabar el EP, teníamos la intención de, en las tres canciones, definir nuestra identidad como banda. De hecho, creo que son los tres niveles de nuestra banda. O sea, nuestra primera canción es como un rock más con tendencia blues y todo eso. La segunda es una balada y la tercera canción, que es el séptimo rock, pues, ya es lo más duro, ¿no?, que tenemos. Entonces, es esa realidad, mostrar todas las facetas de la banda y, pues, ahí está, ahí salieron las tres rolas. Bien, entonces, ahora, ¿este material va a estar listo tanto en plataformas digitales como en físico? Pues, mira, la verdad es que sí esperamos en algún momento tener la posibilidad de hacerlo físico, sobre todo por el recuerdo de, pues, eso, ¿no? Fue nuestro primer material oficial, sí nos gustaría tenerlo físico. Por el momento, no podríamos darte una fecha de cuándo saldría. Ahorita está completamente en plataformas digitales, está anclado al Spotify, todas esas cosas, ¿no? Y, de hecho, estamos trabajando en el primer video para nuestro primer sencillo y que ojalá y nos ayude a salir todavía más, ¿no? ¿Cuál va a ser? ¿De la rola sangre? De sangre, así es. ¿Y qué están pensando para la grabación o qué? Pues, mira, te vas a enterar por primera vez. De hecho, grabamos el video el sábado. Pues, estamos esperando a ver qué sale. Realmente no es nada del otro mundo, ni una superproducción. Simplemente es como nuestra presentación a la sociedad. De mostrar quiénes somos y qué tenemos. Y ya bien. ¿Has visto así el video? Como sus 15 años, ¿no? Oye, empecé la entrevista, pero, pues, no presentamos a todos los integrantes. ¿Me puedes decir el nombre de cada uno, por favor? Pues, ¿qué te parece si te lo voy pasando? Aquí estamos los tres que venimos, porque ¿qué crees que uno se nos quedó en el corralón, no? Eso es por la situación que te hicimos. Entonces, te paso a mi guitarrista, que es Víctor. Gracias, yo soy Omar, soy guitarrista de voz, y te dejo con él, ¿va? Va, gracias. Gracias. Hola, Víctor. Hola, hola. Oye, pues, a ver, cuéntanos un poco acerca de la propuesta de la banda en cuanto al género. Ustedes, ¿cómo se conceptualizan? Pues, mira, nosotros nos consideramos rock, rock puro y duro, el más puro rock que puedes encontrar, porque, como te comentaba acá, Omar, pues, tenemos influencia.